Hola amigos, soy Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El día de hoy estrenamos sección, estrenamos Ciencia y Deporte. Vamos a hacer dar algunos tips de cómo entendemos gracias a la ciencia los beneficios que nos da el deporte y también los tips que nos puede dar la investigación científica para tener un mejor rendimiento en nuestra actividad atlética. Para arrancar y sobre todo en estos tiempos de pandemia en que nos hemos visto obligados a estar encerrados, en que tenemos un gran estrés, toda una serie de situaciones que parece que nos complican la vida, les voy a recordar que siempre hacer algún tipo de ejercicio tiene un montón de beneficios y no hablemos únicamente del hecho de quemar grasas o de evitar que se acumule esa pancita que nadie queremos guardar. Hoy me voy a referir específicamente al cuarteto de la felicidad, a una serie de hormonas que ayudan a que nuestro cerebro aplique diferentes funciones pero también que nos hacen sentir mejor en muchos niveles. Porque cuando hacemos ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico como correr, saltar, normalmente sería nadar o andar en bicicleta que a veces ahora con la pandemia no, sobre todo la natación no está tan permitida, pero cuando hacemos todo ese tipo de actividades aeróbicas que implican una mayor agitación en la respiración, movernos más, correr de forma constante, se producen las cuatro hormonas esenciales de nuestro cerebro y de nuestra felicidad. La primera serían las endorfinas. Las endorfinas son hormonas que controlan el dolor y que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir una alegría. De hecho también cuando nos golpeamos el cuerpo libera endorfinas, por eso luego sucede que la parte donde nos pegamos sentimos un dolor intenso que poco a poco baja y el resto del cuerpo lo sentimos así muy agradable porque estamos llenos de endorfinas. También cuando hacemos una práctica deportiva a veces tenemos una lesión, un golpe y al momento casi no sentimos dolor y hasta que bajan los niveles de endorfinas que se produjeron mientras jugábamos es cuando ya sentimos la fuerza o el dolor de la lesión. La segunda hormona que se produce son las oxitocinas. La oxitocina nos ayuda a tener una convivencia social sana, relacionarnos con otras personas e incluso tiene efectos en los vínculos entre padres e hijos, la familia y hasta en el apetito sexual. Entonces es una hormona esencial para nuestro bienestar, para las relaciones que hacemos con las demás personas y el ejercicio nos ayuda a tener una buena producción de eso. La tercera sería la serotonina. La serotonina es una hormona que nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, una sensación de bienestar pero también regula el apetito y regula el sueño. Si están teniendo broncas de que no comen del todo bien y que también está un poco desbalanceada su alimentación o sobre todo ahora con la pandemia que se nos mueven todos los horarios no nos acomodamos pues el ejercicio nos brinda serotonina que nos va a tranquilizar y nos va a armonizar en este sentido. Y finalmente quizá la más intensa, la más placentera sería la dopamina, una hormona de recompensas. Cada que tenemos algún tipo de logro, el que sea, esa sensación de emoción, de fusibilidad, de satisfacción viene asociada a la dopamina y cuando hacemos ejercicio que vamos avanzando, que vamos mejorando en todos estos procesos, la dopamina también está ahí presente. Es esencial pues que recordemos que tenemos que activarnos, hacer ejercicio porque todas estas hormonas no sólo hacen los beneficios que les acabo de decir, sino que combaten la depresión, nos dan más tranquilidad, nos ayudan contra el estrés. Entonces, contra todos esos problemas, para enfrentar la situación de la pandemia en las condiciones de toda la vida, acuérdense pues de hacer ejercicio. Si pueden caminar, trotar, saltar la cuerda, si tienen por ahí una bicicleta, de la forma que sea, pero actíguense porque su mismo cerebro los va a recompensar inmediatamente y a la larga tendrán muchos beneficios más. Por ahora es todo nuestra primer cápsula de ciencia y deporte. Nos vemos pronto con más consejos científicos para los que practican diferentes actividades atléticas.